hola familia cómo están nosotros por acá nos encontramos muy bien gracias a dios y ahorita nos dirigimos hacia la bellísima ciudad de san juan de los lagos porque en unos días se va a llevar a cabo específicamente el día 2 de febrero el día de la candelaria entonces una de las festividades más importantes ahí en san juan de los lagos entonces ahorita faltan unos días hoy es 21 de enero pero vamos pues para ver cómo se vive y el ambiente allá en san juan de los lagos previo a esta fiesta tan importante por acá pues está el señor mariano mora manejando que nos lleva nos lleva con con muchísimo gusto para allá y acá está este linda también y pues familiarita les los vemos por allá y les mostramos todo esto como como que encontramos allá al llegar a san juan de y esto es parte del recorrido que hacen los peregrinos familia es la carretera lagos de moreno san juan donde en esta época pues se pueden ver un gran número de peregrinaciones cada año podemos ver en estas peregrinaciones familias enteras aún con niños pequeños también vemos personas mayores grupos de amigos y todos ellos pues con un propósito en común que es el de visitar a la virgen y mi familia estamos aquí afuera de la basílica aquí de nuestra señora de san juan de los lagos y pues aquí están ya todos los peregrinos que ya vienen ya llegaron aquí a su destino final vean nada más ya ya felices contentos de que ya llegaron aquí ya descansando después de una larga 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 caminata muchos de estos visitantes pues vienen de guanajuato donde más viene del estado de méxico una gran gran cantidad de visitantes de michoacán dice acá mariana entonces todos aquí ya pues llegando yo creo que ya entraron a visitar a la virgen y ya están aquí afuera ya pues descansando imagínense tanto caminar para venir a pagar pues sus mandas muchos vienen pues porque vienen a pagar mandas o por gusto también vienen y pues ya ya se les ve ya contentos porque ya cumplieron su objetivo de visitar aquí la la virgen de san juan nosotros vimos allí en la carretera pues casi desde el crucero de tlacuitapan hasta aquí llegar a san juan lleno toda la carretera llena pues de peregrinos y así está el día de hoy y pues en los próximos días pues va a estar todavía muchísima más gente aquí muchísimos más visitantes esta hermosa basílica que la verdad sí está muy muy hermosa una de las más hermosas que yo la verdad he visto unos visitantes que apenas recién van entrando recién van llegando vean bien cansados vean la señora apenas la muchacha puede apenas ni caminar apenas van llegando cansadísimo vean no pueden ni dar ni un paso más ya tomándose ya sus fotos del recuerdo también se quiere tomar la foto y pues vean familia todos los visitantes que van entrando aquí a la basílica que van a ver Gracias por ver el video 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 En todos los comercios que hay aquí en San Juan Así está aquí de llena la plaza Ahorita ya en la tarde Cada vez que vengo a San Juan Pues me da nostalgia Y ya mis tías de Torreón También vienen, también vienen Ellas vienen cada diciembre Prácticamente cada año aquí en San Juan Mis abuelo, mis abuelos pues también allá de Torreón Y pues muchos visitantes aquí de muchos lados Ellos venían en excursiones Pues que salen especialmente allá del rancho, pues muchísimos camiones de 10, 12, 20 camiones venían de aquel rumbo para acá Música Pero la familia, ¿verdad? Cuánta fe, cuánta fe, cuánta fe, cuánta devoción por parte de todos los visitantes y todos los peregrinos que vienen aquí a visitar aquí a la Virgen La verdad es muy sorprendente y admirable tanta fe y tanta devoción Y familia, pues hasta aquí dejamos entonces el video del día de hoy Esperamos les haya gustado Muchas gracias por habernos acompañado Les mandamos un gran abrazo Y por favor familia cuídense mucho Pásenla Mueve la cajeza patrón Gracias Gracias